Bien amigos televidentes de Canal 23, en esta ocasión me encuentro en un punto de la ciudad y me hago acompañar de Wilson Andrade. Wilson Andrade es el fiscal de la Comisión de Transparencia del municipio de Lanchito. Wilson en los últimos días se ha mencionado, se ha señalado por diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es el trabajo de la Comisión de Transparencia? ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, sí, al parecer yo me di cuenta de eso. No lo vi en su momento en directo, pero sí me hicieron saber de los comentarios de alguien en un programa de televisión respecto a la Comisión de Transparencia, que prácticamente se expresaron de la manera de que no sirve o que no trabaja. Déjame decirte, mando que la Comisión de Transparencia sí trabaja, y tú sabes perfectamente que sí trabaja. Lo que pasa es que tal vez no es notable el trabajo de la Comisión de Transparencia, porque tú sabes que en la Comisión de Transparencia el trabajo de nosotros somos más que todos veedores, supervisores de las obras públicas, del trabajo que hace la corporación en general, entonces representantes del pueblo, entonces nuestro trabajo no es tan representativo como otras organizaciones. Pero sí estamos trabajando, de hecho tenemos un plan de trabajo ahorita que lo vamos a llevar a cabo a ejecutar la próxima semana. Por ejemplo, lo que es respecto al triaje, ya de hecho nos hemos involucrado, hemos tenido reuniones. Le pedimos una reunión al gobernador Juan Carlos, todavía no se ha concretado. Estamos a la espera de su respuesta, con la misma corporación, de hecho es igual al diputado Milton también. Entonces, aparte de eso, tenemos otras cosas que hacer, que en su momento la población se dará cuenta del trabajo de la Comisión de Transparencia. Y te repito, sí trabajamos. Si estamos trabajando, tenemos muchas cosas en las que estamos trabajando ahora mismo. Y respecto, mando, a lo del triaje, he escuchado muchos comentarios de los ciudadanos preocupados, algunos comentarios malintencionados, otros muy acertados. Pero la verdad, mando, que aquí lo que está dañando, y lo digo a nivel nacional, lo que es el triaje, es la misma política. Precisamente, imagínate, yo recuerdo que cuando estaba el sol ascendiendo, el equipo social sol, el diputado Milton, en un par de días, un mes, gestionó y hizo todas las graderías desde el estadio. Imagínate, ahorita que estamos hablando de salud, ni siquiera lo he escuchado, se ha pronunciado respecto al triaje, que es él, igual que el gobernador, los diputados de este pueblo, son los que tienen que involucrar y darle solución al triaje. Yo veo que todos se lo están dejando a la corporación, y según la ley, mando, no le corresponde a la corporación. De hecho, ellos han, nosotros tenemos información, que se les ha pagado dinero de la corporación, de nuestros impuestos, cosa que le corresponde al Estado, y sin embargo, la corporación está de manos atadas, porque no puede hacer nada. Eso es, los embolsos los tiene que hacer el Estado. Entonces, yo creo que aquí el problema está, más que todo, solución al problema, está en gobernador político, está perdón, el gobernador, perdón, el diputado Milton, ellos son, pero desgraciadamente, son políticos. Y el problema es del Estado, ellos no se quieren involucrar. Entonces, yo le doy un llamado al ingeniero Milton, que por favor se involucren, yo creo que ellos se gestionan, yo creo que el triaje se puede, se le puede, aparte de pagar a los médicos que se le adeuda, igual se puede volver a abrir. Milton Andrade, como fiscal de la Comisión de Transparencia, aclarando algunos términos importantes, según las acusaciones de que esta comisión no trabaja, lo que por cierto me platicaba, que han quedado muy pocos integrantes. Compañeros, con esto voy a retornar con ustedes al control principal de Canal 23.